Buenos días a todos. El día de hoy estamos en la Academia de Biotecnología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y tenemos el honor de presentar a una invitada especial. El día de hoy nos acompaña la doctora Nimbe Torres y voy a presentarla brevemente. La doctora Torres y Torres ha trabajado por 40 años como investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó sus estudios de bioquímica en la UNAM, de maestría en ciencias de la nutrición en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos y de doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica en la Bowman Gray School of Medicine en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el premio GlaxoSmithKline, premio Grupo Óptico Lux FunSalud en Diabetes, premio al Mejor Trabajo de Investigación en seis ocasiones por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, premio Nacional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2007-2016-2017, premio Panamericano Bimbo 2008, premio al Mejor Trabajo Innovador por el Instituto de Ciencias y Tecnología del Distrito Federal 2011, premio en Investigación en Nutrición en nueve ocasiones del Foro Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 desde el 2008. Ha publicado 190 artículos a nivel internacional, 16 capítulos del libro. Como resultado de sus investigaciones, tiene una patente otorgada en 2017. Actualmente es presidenta del Instituto Danone México y forma parte del Consejo Científico Asesor de la Iniciativa Yogurt en la Nutrición de los Estados Unidos y del Comité de Nutrición del International Life Science Institute en Mesoamérica. A continuación, la doctora nos presentará su seminario. Entonces, le cedemos la palabra. Hola, buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes y compartir con todos ustedes mi seminario, que, como ustedes van a ver, me he dedicado varios años a la parte de la nutrición. Y por eso denominé a mi seminario Importancia de la Nutrigenómica, Nutrigenética y Microbiota en la Nutrición, porque empecé con la Nutrigenómica y ahorita estoy con la parte de la microbiota. Entonces, la siguiente, por favor. Ven ustedes que generalmente en la parte de nutrición lo que conocemos mucho es la parte de nutrición tradicional, que nos habla de cuánta obesidad, cuánta desnutrición hay en un país. Esto es muy importante, como van a ver, y seguirá siendo muy importante en el presente y en el futuro. Sin embargo, cuando la biología molecular llegó a los laboratorios de nutrición, pues empezó a crear lo que es nutrición molecular, para después dividirse en dos áreas muy importantes, la nutrigenómica y la nutrigenética, que les voy a hablar un poquito más adelante, con el objeto de alcanzar la nutrición individualizada. Y fíjense que al principio, cuando había hecho esta diapositiva, pues yo le había puesto con el objeto de la nutrición traslacional, que era eso, es cómo pasar de los estudios que hacemos de investigación a una aplicación. Pero también después me di cuenta que toda esta investigación es también con el objeto de alcanzar la soberanía alimentaria, que quiere decir que todos los países puedan tener una nutrición adecuada, que es lo que todos nos merecemos. Y también posteriormente, actualmente, la nutrición personalizada. Todos somos diferentes y parece ser que nuestra microbiota en parte nos dice cómo podemos nosotros absorber individualmente de una manera muy específica lo que comemos. Y vean que durante la evolución de la nutrición, he ido incorporando conceptos como alimentos funcionales, prebiótico, microbiota, portafolios detarios, y actualmente ya estamos trabajando en la parte de metabolómica. La metabolómica es la parte, fíjense que toda esta parte de la microbiota, todos estos microorganismos que tenemos en nuestro intestino, van a sintetizar muchos metabolitos, que van a viajar por el nervio vago, por el hígado, y que juegan un papel muy importante. Entonces, por eso ya nos estamos metiendo en la parte de la metabolómica. La siguiente, por favor. Y van a ver ustedes que durante todos estos años de investigación, pues he tratado de seguir este sistema, que es el Technology Readiness Level. Esta fue una tecnología para medir la madurez de un proyecto en particular que creó la NASA, que va desde el nivel cero, que es la investigación científica, la investigación básica, después la investigación aplicada, aplicaciones prácticas, prueba de conceptos, investigación científica, desarrollo de patentes, escalamiento a planta piloto, evaluación económica, aplicación a gran escala y operaciones comerciales. Todo este proceso, pues lo he llevado a cabo en el instituto y este proceso, pues puede tomar, depende de muchas cosas, pero de unos 10 a 20 años o posiblemente más. Entonces, yo les voy a platicar cómo hemos sido evolucionando en todos estos pasos. La siguiente, por favor. El nivel cero. Este nivel cero es la investigación básica, lo que es nutrigenómica, nutrigenética y microbiota y es la parte que a mí más me gusta. Este nivel cero me ha tomado muchos años, pero van a ver por qué es muy interesante. La siguiente, por favor. Ven ustedes aquí que la genómica nutricional, pues se dividió ya en dos áreas. Esta, a veces había confusión, hasta que el doctor Ordovas hizo dos definiciones muy claras, que eran la nutrigenómica y que es la nutrigenética. La nutrigenómica estudia los mecanismos de acción de los nutrimentos y su efecto de los nutrimentos en el transcriptoma, en el proteoma y en el metaboloma. Entonces, es muy interesante cómo todo lo que comemos va a tener un efecto en los genes, en la síntesis de proteínas y metabolitos. Y la nutrigenética estudia como pequeñas variaciones en nuestro genoma. Fíjense que tenemos de 20 a 25 mil genes y pequeñas variaciones en nuestros genes va a modificar la absorción, la utilización, la tolerancia e inclusive el requerimiento de alimentos o nutrimentos. Entonces, por eso estas áreas son muy importantes para nuestro país, porque generalmente de repente se ponen dietas en modas que se han estudiado mucho en nuestros países, eso es cierto, pero que no sabemos mucho de lo que nosotros estamos comiendo aquí en México. La siguiente, por favor. Ahora, van a ver que también a lo largo de mi presentación van a ser muchísimas preguntas. ¿Qué es lo que nos debemos de hacer nosotros como investigadores? ¿Cómo saber primero si un alimento tiene un efecto tiene un efecto en la salud? Vean ustedes que todo lo que comemos, vitaminas, polifenoles, glucosa, ácidos grasos, colesterol, estos van a entrar a las células diferentes a través de canales, sistemas de transporte, transportadores, receptores o de ver receptores y que estos van a estar activando factores de transcripción que desde el punto de vista de nutrición son los sensores de los nutrimentos en el interior de la célula. ¿Para qué? Para estar regulando estos 25.000 genes que nosotros tenemos y que existe un equilibrio entre la salud y la enfermedad. Ahora, ¿cómo puedo saber esta parte de un alimento o un nutrimento? Pues yo tengo que tener una evidencia muy clara, hacer estudios in vitro, estudios en animales y estudios clínicos. Los estudios in vitro, pues me ayudan mucho para decir si un compuesto tiene un efecto en determinada célula. Aquí yo no puedo decir que un elemento, de repente oigo que tiene un elemento, este, efecto antidiabético, antiobesogénico, anticacerígeno. Eso no puede ser. Si no, ya no habría ni obesidad, ni diabetes, ni cáncer. Entonces, esto nos ayuda a más o menos saber un mecanismo de acción. Los estudios en animales ya son más interesantes. Estos en particular a mí me gustan mucho porque yo puedo estudiar el efecto de cualquier nutrimento en el intestino, en el cerebro, en el músculo, en el hígado, en todas las partes del cuerpo y esto no lo puedo hacer en los humanos. Pero los estudios clínicos es el tercer nivel. Yo tengo que hacerlo esto ya en humanos, estudiar el efecto de un nutrimento, de un alimento o de una estrategia dietaria para que realmente tenga validez y que yo pueda decir que un alimento tiene un efecto en la salud. La siguiente, por favor. Ahora, les voy a hablar de la parte de la nutrigenómica. Esta parte nos ha tomado ya bastantes años y la seguimos estudiando porque vemos que esta proteína es muy interesante. Cuando regresamos mi esposo y yo a México, pues estuvimos, habíamos estado en un laboratorio de metabolismo de aminoácidos y nuestro interés era estudiar y comparar las proteínas de diferentes orígenes, de origen animal y de origen vegetal. Y encontramos a la proteína de soya, que es de origen vegetal, pero es una de las proteínas y no es que la única que tiene la misma calidad de proteína que una proteína de origen animal. Entonces, se nos hacía muy interesante poder comparar proteínas de origen vegetal con proteínas de origen animal. Y vean ustedes que ya han pasado muchos años y seguimos estudiándolo. Ya conocemos un poco cerca del mecanismo de acción, que eso es lo más importante. Sabemos actualmente que la proteína de soya, por su patrón de aminoácidos o si sus isoflavonas, pues estos van a tener un efecto en el páncreas, disminuyendo la secreción de insulina y regulando este factor de transcripción. SRBP1, de sus siglas en inglés, esteroel regulatorio, element binding protein 1, que es un sensor de las concentraciones de insulina. Si yo tengo menos de este factor de transcripción, se van a disminuir la síntesis de estas enzimas involucradas en la síntesis de ácidos grasos. Y eso que trae como consecuencia que existan menos triglicéridos que se forme el hígado graso. Entonces, era muy importante cómo el tipo de proteína podría regular el hígado graso, que ya ven que es un grave problema ahora en la obesidad. Y también que pequeños compuestos como las isoflavonas podrían también tener un efecto. Por ejemplo, aquí lo vimos en el músculo, aumentando la oxidación de ácidos grasos y disminuyendo la resistencia a la insulina. Ya posteriormente, pues no solamente estudiamos a la proteína, sino estudiamos a los lípidos de la soya y a los compuestos reactivos. Y ya vemos que hay compuestos reactivos, como les decía, las isoflavonas, que van a actuar sobre este factor de transcripción pi para alfa, aumentando el gasto energético. Entonces, es muy interesante cómo puede uno estudiar un alimento, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, pues, algunos me decían, oye, Nimbe, pero pues déjame decirte que en México, pues sí está muy interesante esto de la proteína de soya, pero pues nosotros en México no comemos mucha proteína de soya. Conocemos, comemos otros alimentos y esos están totalmente de acuerdo. Entonces, ya hace varios años empecé a estudiar el mecanismo de acción de diferentes alimentos mexicanos y empecé con esta semillita de chía. Fíjense que estas semillitas se vienen consumiendo desde los estecas y lo que encontramos es que aumentaba la oxidación de los ácidos grasos y disminuía la lipogénesis. Y vean, cuando analizamos la composición de la semillita, casi el 60% es ácido linolénico. Y probamos tres tipos de semillitas, una del Estado de Morelos, una Plus y una de Monterrey. Y las tres tienen, en diferentes concentraciones, pero las tres tienen ácido linolénico. ¿Y por qué es importante el ácido linolénico? Porque es un precursor de ácido grasos de cadena más larga, como el DHA y el EPA, que son importantes para un buen funcionamiento del cerebro. Y fíjense que me llama mucho la atención las semillas, porque de repente se puso de moda, no sé si allá por el norte coman ustedes obviamente más pescado, pero de repente se puso mucho de moda el salmón, de comer salmón en México. Y sí, es muy bueno, es una buena fuente de DHA y EPA, pero principalmente el salmón que comemos es de Noruega, de Chile o de Canadá, porque el salmón no se da en México. Y entonces me hice la pregunta, entonces, ¿cómo nuestros antepasados llenaban el requerimiento de DHA y EPA? Pues era a través de las semillas, porque el ácido linolénico es precursor del DHA y el DLEPA, aunque en muy pequeñas concentraciones. No se puede comparar una semilla con un salmón, por la cantidad de DHA y EPA que tiene, pero probablemente eso es lo que consumían nuestros antepasados, que no vivían cerca de los ríos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Ahora ya vemos, por ejemplo, cómo esta semillita de chía entra y una de las cosas muy interesantes de los nutrientes es que pueden regular diferentes factores de transcripción. Vean ustedes que aquí el consumo de semillita de chía activa a pipar alfa y ésta aumenta la oxidación de ácidos grasos y es que no se no se acumule tanto en la llantita, pero por otra parte inhibe a este factor de transcripción, ese RPP1 que está involucrado en la lipogénesis. Entonces, vean, o sea, esto es lo que nos deberían decir las neutrólogas, come semilla de chía porque aumenta pipar alfa, aumenta CPT1, aumenta la oxidación de ácidos grasos y disminuyen los triglicéridos y también a su vez disminuye ese RPP1 que está involucrado en la lipogénesis, en la disminución de la sintasa de los ácidos grasos y en la disminución de los lipogénesis que disminuyen las concentraciones de triglicéridos. Entonces, de esta manera vamos conociendo nosotros los alimentos que nosotros consumimos. Ahora, es muy importante que consumamos la recomendación porque de repente se puso de moda la semillita de chía y yo veía que gente se consumía hasta media tacita de semilla y no. El hecho de que tenga un efecto benéfico sobre la salud no quiere decir que tengamos que comer mucho más porque si comemos mucho más puede tener un efecto adverso. Esto es muy interesante. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense que cuando estaba empezando yo a estudiar la parte de la microbiota, pues de repente se puso de moda hace como seis años. Aquí en México, porque ya en Europa y en Estados Unidos esto ya se viene estudiando desde hace como 20 años. Pero, ¿qué es lo que me dice un alimento? Nosotros debemos de estudiar los alimentos por lo que nos dicen, no porque estén de moda. ¿Qué me dice un alimento? ¿Por qué estudiar su efecto en la microbiota intestinal? Vean ustedes aquí el frijol. Es rico en vitaminas, ácidos fenólicos. En la cascarita negra se encuentran estos ácidos fenólicos, soya saponinas, flavonoides y estos almidones resistentes. Esto es lo que me decía NIMBE, estudiame porque probablemente yo tengo efecto en la microbiota intestinal. Y vean que los países latinoamericanos consumimos 10 veces más leguminosas que los países europeos o Estados Unidos. Sin embargo, ha disminuido mucho su consumo y vamos a ver por qué es importante. Otro alimento que también solamente se consume en México, pero que lo comíamos por tradición y por costumbre, pero no sabíamos si tenía un efecto en la benéfico sobre la salud. Y vean que el nopal, aparte de que tiene muy pocas kilocalorías, tiene ácidos fenólicos, flavonoides, vitamina C, tiene vitamina D, tiene musílago, pectina, que es fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo estos compuestos? Pues mira, yo puedo tener un efecto en la microbiota intestinal y estos compuestos aquí, todos estos grupos, o decirlo, me están diciendo yo tengo actividad antioxidante. Cuando yo me fui a las tablas internacionales de los alimentos con actividad antioxidante, pues el nopal no aparecía. ¿Por qué? Pues porque no se consume en otra parte del mundo. Entonces, vemos que tiene una bastante buena actividad antioxidante y no solamente el nopal, sino las varitas de vainilla, el nopal, los chocolates, el chocolate, por ejemplo, chapaneco, tiene más actividad antioxidante que un chocolate alemán. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos más sobre los alimentos que nosotros consumimos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo fue mi estrategia para estudiar la microbiota en el instituto? Fíjense que, como les decía, de repente la microbiota se puso de moda en México y yo veía que todo el mundo estaba haciendo microbiota. Y ya cuando me iba yo a la literatura, pues resulta que no había ningún artículo. Y yo decía, ¿cómo voy a aprender esta nueva tecnología? ¿A quién le puedo decir? Y además yo quería que alguien, que supiera de nutrición como yo, pero no encontraba yo a alguien aquí, me puse en contacto con una colega de la Universidad de Illinois, la doctora Sharon Donovan, y le platiqué, oye, Sharon, pues yo quisiera que aprender esta parte de la microbiota y podría enviarte una de mis estudiantes. Y dice, sí, ¿cómo no? Y ya que se hizo todos los trámites y llegó el estudiante de nosotros, Miriam, al laboratorio de la doctora Sharon Donovan, pues resulta que ya todo, la determinación de la microbiota ya estaba automatizada. Entonces Miriam ya no pudo aprender la parte del secuenciamiento, pero aprendió a la determinación de los ácidos grasos de cadena corta y la parte de la informática, que es muy interesante. Y mientras, pues con mi otra estudiante de maestría, le dije, Moniquita, pues nos vamos a poner a cuantificar algunas especies importantes por PCR. Sin embargo, no es lo mismo cuantificar una especie por PCR que un secuenciamiento que te da aproximadamente mil. Entonces, pues empezamos por esa parte. En ese entonces llegó al instituto el secuenciador y es de una plataforma de iluminar, nosotros utilizamos el MySeq y pues como no había nadie que nos enseñara, como diría una de mis colegas en Estados Unidos, Nimberg, Reed, de manual. Entonces me puse a leer el manual con mi estudiante y empezamos a montar el primer secuenciamiento por síntesis utilizando la plataforma de iluminar, secuenciando el gen 16S ribosomal. Entonces fue la primera secuenciación que hicimos y ya cuando Miriam se regresó, Miriam y Mónica, empezaron a hacer el secuenciamiento del gen 16S ribosomal y también el análisis bioinformático que es muy importante y que los jóvenes son, tienen muchas habilidades para hacer estos análisis. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la microbiota? Fíjense que la microbiota se refiere a la población de microorganismos que coloniza un medio ambiente específico. Y vean que tenemos microbiota nasal, oral, de la piel, gastrointestinal y orogenital. La que yo me ha gustado más y he estado más involucrada es en la gastrointestinal porque tiene que ver con todo lo que comemos, pero también hemos estudiado microbiota de la piel porque también es muy interesante cómo se puede modificar con el consumo de algunos medicamentos. Entonces es muy interesante. Y la microbiota ha sido muy importante porque vean que a pesar de que tenemos 100 billones de microbios, solamente el 5% es malo. Siempre habíamos asociado a que si tenías bacterias eran porque eran malas, las asociábamos con una enfermedad. Sin embargo, estas bacterias tienen un papel muy importante en nuestro cuerpo. La siguiente, por favor. Y vean aquí, fíjense por qué es importante la microbiota intestinal en la nutrición. A pesar de que nosotros tenemos de 20 a 25 mil genes, casi no tenemos genes, casi no tenemos genes que codifican para enzimas capaces de hidrolizar hidratos de carbono complejos. Mientras que hay bacterias que tienen hasta 200 genes que codifican para estas enzimas. Entonces vean ustedes, este es un acercamiento. Aquí es un hombrecito con su intestino y vean que si yo hago este acercamiento, pues aquí está toda la barrera epitelio. ¿Cuáles son las funciones de los microbios? Rompimiento de hidratos de carbono complejos. Por eso es importante que nosotros consumamos alimentos ricos en fibra, las leguminosas, la avena, todos estos alimentos, granos completos, tienen hidratos de carbono complejos y todas las bacterias que están en nuestra microbiota, bacterias específicas, se van a encargar de romper estos enlaces muy específicos y que para dar lugar a los ácidos grasos de cadena corta, el que más nos interesa es el butirato porque tiene un papel muy importante en la integridad de la barrera epitelial, hace que todas nuestras células epiteliales estén juntitas y no ingresen bacterias o algunos compuestos de la pared celular de las bacterias y esto es lo que va a tener, nos va a dar nuestra salud intestinal. Y es protectiva, la segunda función de la microbiota es protectiva, vean estas taijonshuang, estas proteínas que son las ocludinas, estas son muy importantes, las bacterias van a estar a través del butirato jugando un papel muy importante, mantener estas ocludinas funcionando adecuadamente y además la microbiota va a ayudar a la modulación de la diferenciación del hipetil intestinal. Entonces por eso es muy importante nuestra microbiota y por eso nosotros debemos comer adecuadamente todos estos alimentos porque son los alimentos para las bacterias de nuestro intestino. Si quieren más saber sobre esta parte de la microbiota y la nutrición, escribimos una revisión en la revista de Archives o Medical Reset para que se vayan un poquito más a fondo. La siguiente por favor. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que un alimento tiene un efecto en la microbiota? Pues tenemos que hacer estudios en animales. Aquí puedo estudiar un nutrimento o un alimento en un ambiente controlado. Aquí yo puedo estudiar una misma cepa en un ambiente, en la misma dieta que yo preparo, entonces yo puedo saber exactamente el efecto que tiene un nutrimento. Pero necesito los estudios clínicos para saber que una combinación de alimentos o una enfermedad, ¿qué efecto tiene la microbiota? Yo tengo que tener estos estudios en animales y también en estudios clínicos. Pero los estudios en animales, como vienen de un mismo background genético, yo no tengo tanta variabilidad. Sin embargo, en los estudios clínicos, en los humanos, cada uno tiene una microbiota muy particular. Entonces, la variabilidad es muy grande. Por lo tanto, si yo quiero hacer estudios de microbiota, necesito poblaciones bastante grandes. La siguiente por favor. Ahora, una de las cosas con las que yo me enfrenté aquí es, como les decía, era la parte de bioinformática. ¿Qué me decían? Las primeras veces que yo veía estas gráficas, no las entendía. ¿Qué es lo que me quiere decir un análisis de coordenadas principales que la beta diversidad? Y esta beta diversidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan diferente es nuestra microbiota? Vean, esto es un, por ejemplo, un resultado que se hicieron en ratitas. El de la derecha, el cuadro blanco, es un estudio que se hizo en humanos. Y vean ustedes, aquí vimos diferentes edulcorantes y edulcorantes naturales. Por ejemplo, vean aquí las microbiotas, todas están muy parecidas. Y esta microbiota de los edulcorantes naturales es muy diferente de la microbiota de los edulcorantes artificiales. Y que la presencia de grasa saturada hace todavía que mi microbiota se modifique. Entonces, lo que nos dicen estas gráficas de componentes principales es qué tan similares o disimilares son las microbiotas. Es lo único que me dice. Pero vean, cuando ya hacemos los estudios en humanos, ya no los vemos tan separados, tan claramente agrupados. Aquí esto es una microbiota de sujetos con diabetes tipo 2 y están las de humanos. Pero vean que hay unas microbiotas que se parecen de sanos a las de los diabéticos y otras microbiotas de los diabéticos que se parecen a las de los sanos. Entonces, por eso hay que tener tamaños de poblaciones más grandes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo sé que estoy trabajando bien? Fíjense que cuando yo empecé a trabajar esta parte de la microbiota decía, ¿cómo sabemos si estamos haciendo el secuenciamiento adecuadamente? Claro, todas estas pruebas me han costado bastante dinero, pero yo creo que son muy importantes. Entonces, lo que hice es unas muestras que teníamos aquí de animalitos, las mandé a la Universidad de Illinois y otras las medimos nosotros aquí en el instituto. Estos son los resultados de la red de apoyo a la investigación donde hicimos el secuenciamiento y estos son los de la Universidad de Illinois. Y que lo que vimos que a nivel de filo eran casi los mismos resultados y a nivel de especie también. Entonces, esto ya me dejaba a mí tranquila de saber que yo estaba haciendo el secuenciamiento del gen 16 de serribosomal adecuadamente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar. Como les comentaba, pues alguien me dijo, oye, NIMBE, pues sí, los estudios de la proteína de soya son muy interesantes, pero nosotros consumimos otras leguminosas como el frijol. Entonces, el frijol, ¿por qué es importante? Porque es una buena fuente de almidones resistentes y además de proteína. Yo creo que nosotros hemos sobrevivido a través de la historia, a través de esta combinación de maíz de frijol. El frijol es una buena fuente de proteína. Les muestro aquí unas fotografías de mi cosecha de frijol del año pasado, que es muy interesante, porque además como es una leguminosa, la siguiente, por favor, la podemos considerar como un alimento sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Pues fíjense que se hacen nódulos en las raíces de las leguminosas y estos van a evitar aquí un tipo de bacterias que van a ayudar a fijar el nitrógeno que está en el aire, produciéndolo, transformándolo al amonio y este amonio lo utiliza en la planta para crecer. Entonces, no se necesitan fertilizantes para crecer leguminosas, porque ellas mismas captan el nitrógeno del aire y disminuyen la formación de gases tipo invernadero. Entonces, pues no sabíamos mucho de los frijoles. Les decía, porque no se consumen mucho en otros lugares. Y aquí lo que encontramos, vean, fueron cuatro grupos, el grupo de frijol negro, el de frijol negro más grasa saturada, el de caseína y el de caseína más grasa saturada. Y los alimentamos por dos meses. ¿Y qué es lo que vimos? Que el grupo que era alimentado con frijol ganaba menos peso que el grupo que era alimentado con caseína. Y entonces yo aquí al principio me puse a pensar, pues a lo mejor la calidad de la proteína no es la misma, por eso los animales no crecieron igual. Sin embargo, nosotros tenemos un aparato, un calorímetro que mide la cantidad de oxígeno consumido y CO2 producido. Y vemos, por ejemplo, que el grupo que era alimentado con frijol tenía más gasto energético. Y que además, vean ustedes, nosotros utilizamos esta técnica, el coeficiente de intercambio respiratorio, para saber qué tipo de sustrato estamos utilizando. Vean ustedes que cuando estamos en el ayuno, empezamos a quemar grasita del tejido adiposo y la cantidad de CO2 es más pequeña que la del oxígeno consumido y el coeficiente respiratorio es de 0.7. Entonces vean estas gráficas de RER, está el coeficiente respiratorio como de 0.7. Y ya cuando nosotros comemos, nuestra primera comida en el desayuno, se cambia el coeficiente respiratorio porque ya estamos consumiendo hidratos de carbono, donde el CO2 es igual al oxígeno consumido y nos da un coeficiente respiratorio de cerca de 1. Y vean ustedes que cuando yo consumía frijol, me daba un coeficiente respiratorio adecuado. Sin embargo, cuando yo añado grasa a la dieta, solamente se vio una inflexibilidad metabólica en los que consumían cansaína, pero no en los de frijol. Esto es muy interesante. Y la siguiente, por favor. Aquí es algo muy interesante también. Medimos, tenemos otro aparato de resonancia magnética nuclear donde metemos al animalito completo y nos dice la cantidad de grasa. Vean ustedes que cuando metimos a los animalitos, vemos que los animales que habían consumido frijol tenían menos grasa corporal que los que consumían caseína, aún en la presencia de grasa saturada y tenían la misma cantidad de músculo, de masa magra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos animales no ganaban tanto peso porque no tenían tanta grasa, pero sí tenían la misma cantidad de masa magra. Entonces, de una manera, hay más gasto energético, más la misma producción de masa magra que una proteína de origen animal. La siguiente y menos grasa, ¿no? Ahora, aquí la pregunta, ¿qué bacterias se ven modificadas por el consumo de frijol? Entonces, medimos la microbiota y encontramos que el consumo de frijol aumentaba un clúster de bacterias principales. Butyricoccus pulicalconum, romenococcus flaviofacien, romenococcus caigidus, copococcus eutactus y romenococcus brom. Y más principalmente, romenococcus brom. Y esto me llamó mucho la atención. Fíjense que cuando yo veía los artículos en la literatura, se sabía que almidones resistentes aislados, aumentaban romenococcus brom y esto aumentaba butirato y esto tenía un efecto muy importante en la integridad de la barrera epitelial. Yo dije, ah, caray, a ver mis fijoles que tienen almidones resistentes, que ya los medimos y que además vimos un aumento de romenococcus brom. ¿Cómo está el butirato y cómo está la integridad de la barrera epitelial? La siguiente, por favor. Y ya como les decía, aquí están todos los alimentos, nuestros frijoles con sus almidones resistentes, las bacterias que ahorita ya sabemos que es romenococcus brom, que se va a encargar de romper todo esto y pueden dar lugar a los ácidos grasos. Entonces, medimos los ácidos grasos de cadena corta, butirato, también medimos el propionato y el acetato, pero donde vimos grandes cambios fue en el butirato. El consumo de frijol negro tiene más alta las concentraciones de butirato, ya no tanto con el consumo de la dieta alta en grasa, pero sí solamente el frijol negro produce este aumento del butirato. Y luego, pues medimos, este es un Western Blot en el cual medimos las ocludinas, me equivoqué, perdón, de Western Blot, pero medimos aquí las ocludinas y vemos que el consumo de grasa saturada y azúcar disminuye esta formación de ocludinas. Sin embargo, el frijol negro aumenta la abundancia de las ocludinas. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo todos estos estudios? Que el frijol negro es capaz de aumentar el consumo de oxígeno, aumentar el butirato, aumentar estas bacterias de rumicocubromi y que me hacen que gane menos de peso. La siguiente, por favor. Entonces, aquí ya serían las conclusiones del frijol negro. Vean que, aunque el frijol negro tiene hidratos de carbono, muchos de ellos son almidones resistentes que van a aumentar este grupo de bacterias, aumenta el butirato, esto aumenta la integridad de la barrera epitelial a través de un aumento en las ocludinas, disminuye la grasa corporal, aumenta el consumo de oxígeno, disminuye la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. La siguiente, por favor. También he estudiado el efecto benéfico de una combinación de alimentos de la dieta prehispánica. Yo tenía muchas ganas de hacer este estudio. Fue tema de tesis de un estudiante de doctorado porque realmente nosotros consumíamos, bueno, nuestros antepasados, frijol, maíz, jitomate, pepita de calabaza, semilla de chía, nopal. Ya sabemos los mecanismos de acción a través de la nutrigenómica, ya sabemos qué factores de transcripción regulan, que aumentan la oxidación de ácidos grasos y aumentan la termogénesis. Por eso tal vez nuestros antepasados tenían más masa magra, no había obesidad porque consumían, fíjense, medimos la actividad antioxidante de esta combinación de alimentos 10 veces más actividad antioxidante que la dieta actual. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una mejor funcionalidad del adipocito, disminución del estrés oxidativo, disminución de la estratosis hepática, mejoraba el equilibrio de la microbiota intestinal y disminuía la endotoxemia metabólica, que ahorita les voy a platicar qué es. La siguiente, por favor. Y aquí uno de los alimentos que yo tenía muchas ganas de estudiar era el nopal. ¿Y por qué? Porque fíjense que cuando yo que empecé a estudiarlo, hubo una persona de Guadalajara que nos fue a buscar al instituto y que decía que él veía que cuando daba a él un producto que le había hecho a base de nopal, a los pacientes se les quitaba la diabetes. Los alimentos no curan enfermedades. Nos ayudan al control de las enfermedades. Pero yo me quedé con las ganas de estudiar un poquito más a fondo cómo era el mecanismo de acción del nopal. Y yo otra vez me voy a la literatura y pues sí, hay muchos estudios de la composición de hidratos de carbono, de proteínas, de lo que ustedes quieren, pero no de sus mecanismos de acción. Entonces empezamos a estudiar el nopal y vemos que una de las cosas que encontramos cuando yo leía en la literatura, principalmente en la parte histórica, yo veía que el nopal siempre hablaban que bajaba la glucosa. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces vemos aquí que unos animalitos los hicimos obesos y después les dimos nopal en la dieta. Y vemos que estos están aquí y tenían menos picos posprandiales de glucosa. Y entonces también vimos algo muy interesante, que había una disminución. Vean ustedes que cuando les dábamos la dieta alta en grasa masacarosa y nopal, disminuía el desequilibrio de la microbiota. Había bacterias que aumentaban, pero había una cosa muy interesante que disminuía este lipopolisacárido. Hay bacterias micronegativas que tienen en su pared celular un lipopolisacárido y este lipopolisacárido es altamente antihigénico, se une a los tolas receptor 4 y este tolas receptor a su vez activa citocinas inflamatorias, pero el consumo de nopal disminuía el lipopolisacárido, disminuía los tolas receptor TNF alfa. Y TNF alfa, como ustedes han sabido, TNF alfa fosforila la serina 304 del sustrato de receptor de la insulina y hace que aparezca la resistencia a la insulina y el consumo de nopal hacía todo lo contrario, disminuía la resistencia y la intolerancia a la glucosa. Y por otra parte, regula algunas incretinas que también disminuyen la secreción de insulina, SRVP1, la lipogénesis y los triglicéridos. Entonces, ahora sí que entendí por qué es importante consumir el nopal, lo que más encontramos más importante es que disminuía la inflamación de bajo grado, porque disminuye significativamente las concentraciones de este lipopolisacárido. Y además el nopal tiene un efecto en el hígado, en el tejido adiposo y en el cerebro. Entonces, qué interesante poder incluir el nopal en la dieta. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense que ya hay muchas regulaciones ahora para poder decir que un alimento es funcional y prebiótico. Entonces, pues yo quería ver si a mi nopal le podíamos denominar prebiótico. Entonces, medimos la microbiota intestinal. Estas son las gráficas de alfa diversidad que nos dicen cuántas especies hay, cuántos tipos de especies, la abundancia de especies. Este es el grupo control. Vean que tiene una buena diversidad de bacterias. ¿Qué pasa cuando yo consumo una dieta alta en grasa saturada y azúcar? Se disminuye significativamente la diversidad. Sin embargo, cuando yo incluía solamente un alimento, por eso me gustan mucho los estudios en animales, veíamos que había un aumento en la diversidad. Qué interesante. Y que vean estas, otra vez estas gráficas de componentes principales. Aquí que veíamos, esta era la microbiota del grupo control. Esta era el de la dieta alta en grasa saturada y azúcar. Las microbiotas son muy diferentes. Sin embargo, cuando yo añadía al nopal en la dieta, que son los puntitos verdes, esta microbiota ya cambiaba significativamente. Y algo muy interesante que encontramos es que este es el grupo control en la gráfica del LPS, que es el hipopolisacárido. Esto lo vemos en humanos y también lo vemos en los animalitos. Entonces, cuando uno come correctamente una dieta control, aquí el amarillo, casi no tiene el hipopolisacárido. Pero vean, cuando yo consumo una dieta alta en grasa saturada y azúcar, ¿hasta dónde se sube el hipopolisacárido? 5,000 nanogramos por milímetro. Pero cuando yo consumía el nopal, añadía yo el nopal aquí en los puntos verdes, vean cómo significativamente disminuye esta inflamación de bajo brazo. Muy interesante. Entonces, aquí ya podemos demostrar que el nopal tiene efecto en las concentraciones de glucosa en la microbiota intestinal. La siguiente, por favor. Y pues lo tengo, como les decía, yo lo tengo que demostrar en humanos. Entonces, aquí vendimos el índice glucémico en humanos. Les dimos 50 gramos de hidratos de carbono provenientes de la glucosa, que es la línea roja y 50 gramos provenientes de hidratos de carbono del nopal, que es la línea azul. Y vemos que obviamente cuando se consumen los 50 gramos de nopal, vean cómo disminuyen significativamente los picos posprandiales de glucosa. Y no solamente de glucosa, sino de insulina también. Entonces, por eso históricamente la gente decía que curaba la diabetes. No, no cura la diabetes, pero sí significativamente disminuye los picos posprandiales de glucosa y de insulina. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ya puedo decir que mi nopal es un alimento funcional, porque acuérdense que un alimento funcional es un alimento que además de su valor nutricio tiene un efecto benéfico sobre la salud. Y para que yo diga que es prebiótico, es que tenga además un efecto en la microbiota intestinal con un efecto benéfico para la salud. Y aquí lo volvimos a hacer esto en humanos. Vemos AP. Aquí vemos cómo se disminuyen los picos posprandiales de glucosa, de insulina. Y aquí muy importante de G y P. Vean que en el panel C, casi G y P, que es una incretina, que de sus siglas en inglés, glucos, insulinotropi, peptide, que mantiene baja las concentraciones de esta G y P. Y por qué es importante G y P. Porque G y P regula la secreción de insulina por el páncreas. Entonces, por eso cuando yo consumo el nopal, no estoy forzando a mi páncreas para que secrete tanta insulina para bajar las concentraciones de glucosa. Y esto lo hicimos en la gráfica que ven ustedes a la derecha. Un estudio en sujetos sanos y en sujetos con diabetes tipo 2. Y vemos que en los sujetos sanos, que son las gráficas más abajo, disminuye los picos posprandiales de glucosa. Sin embargo, en los pacientes con diabetes tipo 2, vean que las concentraciones de glucosa empiezan ya altas, arriba de 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, la adición del nopal en la dieta disminuye hasta 35 miligramos por decilitro las concentraciones de glucosa, disminuyendo el riesgo micro y macrovascular. Entonces, ahora sí ya puedo considerar al nopal como un alimento funcional y probiótico. La siguiente, por favor. Ahora, aquí les voy a hablar un poquito del aceite. De repente, en México, yo creo que en todos lados, se ponen de moda las dietas o los productos o los alimentos. Y de repente, yo oía que el aceite de coco era lo máximo para todo. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver, ¿por qué es tan popular? Déjenme comentarles que hubo una sobreproducción de aceite de coco a nivel mundial, principalmente en Indonesia y otros países de por allá. Entonces, vendía muy barato ese aceite de coco. Estados Unidos compró una gran cantidad de aceite de coco y le empezó a poner muchos productos. Ya en México también, pero, pues no nos dicen que el aceite de coco tiene aproximadamente 95% de grasa saturada. Entonces, aquí lo que hice yo, fíjense que también interesante, sabemos que los hidratos de carbono complejos tienen un efecto importante en la microbiota. Pero aquí yo me puse a pensar, los aceites también pueden tener un efecto en la microbiota intestinal. Y entonces aquí medimos, vimos la microbiota. Vean ustedes el índice de Shannon, acuérdense, nos habla de la diversidad. Los grupos que consumieron aceite de soya tienen una buena diversidad a la recomendación adecuada de aceite. Si yo consumo más, se disminuye la diversidad de mis bacterias. Aquí está el aceite de oliva. O sea, tiene una menor diversidad que el aceite de soya, pero es bueno. Sin embargo, si yo como más, se disminuye la diversidad. El grupo que tiene menor diversidad bacteriana es el aceite de coco y se consumó más, también se disminuye más la diversidad. Vean estas gráficas de componentes principales. Entonces, nos dicen que las microbiotas del aceite de soya a las diferentes concentraciones es diferente del aceite de oliva y es diferente del aceite de coco. Cuando medimos la microbiota a nivel de filum, fíjense qué interesante, aquí apareció un filum que era berrucumicrobio. Que ya cuando nos vemos, nos vemos a nivel de género, es ver a kermansia. Y aquí lo que observamos, por ejemplo, que el aceite de soya, al 7% que es la recomendación en los roedores, aumentaba kermansia mocinifila. Y a mí me llamó mucho la atención a kermansia mocinifila. A kermansia mocinifila se ha estudiado mucho en Europa porque tiene un efecto muy importante en la sensibilidad a la insulina. Y entonces, qué interesante que un aceite pueda tener un efecto en la sensibilidad a la insulina. La siguiente, por favor. Y aquí fue lo que vimos. Fíjense que a mí también me llamaba mucho la atención. Estos ácidos grasos poliinsaturados, pues se van a unir estos, principalmente este factor de transcripción pipar alfa. Y esto es el que regula este factor, el metabolismo de los ácidos grasos en el interior de la célula. Y yo dije, ¿qué pasa si nosotros quitamos este pipar alfa? Entonces, utilizamos animales no-caus de pipar alfa que no tienen este gen de pipar alfa y los wild type. Y qué interesante, cuando yo les quito ese gen, el de pipar alfa, este factor de transcripción, ya no hay una diferenciación en la microbiota intestinal como lo veo en los wild type. Aquí yo puedo ver por concentración y por tipo de aceite, pero en los que son no-caus de pipar alfa, ¿no? Entonces, aquí nos indica la importancia del factor de transcripción de pipar alfa en la regulación de la microbiota intestinal y en el metabolismo de los ácidos grasos. La siguiente, por favor. Y aquí, como les decía, como yo había visto que con el aceite de soya al 7% había un aumento de quermancia musinifila que se había asociado con una mejor sensibilidad a la insulina, pues medimos, hicimos una curva de tolerancia a la glucosa y vean, los que menos glucosa aumentan es el aceite de soya, seguido por el aceite de oliva y el aceite de coco y son los que más sensibles son a la acción de la insulina. Cuando ellos se les inyecta insulina, los animales que son alimentados con aceite de soya son más sensibles a la acción de la insulina que los de oliva y que los de coco. Y que también vemos aquí, yo quería ver cómo estaba toda esta señalización de la insulina. Vean que cuando la insulina se une a su receptor, esta activa el sustrato del receptor, la insulina, AKT y hace que estos vacuolas que contienen a los receptores, a los GLUT4 viajen a la membrana y de esta manera entra en la glucosa. Y que es lo que vemos cuando medimos fosfoides, que está muy bien la señalización de la insulina con el aceite de soya, el aceite de oliva, pero ya se disminuye significativamente con el aceite de coco y lo mismo vemos con la AKT. La siguiente, por favor. Entonces, ven, estas son las conclusiones del aceite de soya. Ya por eso hay que tratar de consumir aceites que tengan ácidos grasos monosaturados como el aceite de oliva, aunque este no es muy bueno para cocinar. Se lo consumen principalmente en las ensaladas o el aceite de soya que tiene ácidos grasos monosaturados y polonsaturados. Y tratar de evitar los aceites tropicales como el aceite de coco, el aceite de palma, por su gran contenido de ácidos grasos saturados y su efecto que tienen en el hígado formando esteatosis hepática. La siguiente, por favor. Y yo aquí me podría estar con ustedes hablando todo el día de todos los alimentos, pero de repente aquí, fíjense que leí un artículo de este doctor Jenkins que estaba en Canadá y él creó un concepto de portafolio dietario, que era la combinación de dos o más alimentos funcionales o alimentos con contenido alto en ciertos componentes para normalizar parámetros bioquímicos, para un padecimiento específico, para un propósito específico. Y entonces dije, ¿cómo puedo hacer yo un portafolio dietario para la población mexicana? El doctor Jenkins había utilizado proteína de soya con, este, ay, me acuerdo, proteína de soya, eran otros dos compuestos más. Pero yo decía, este, no, mi población mexicana no consuma, eran almendras y ahorita me acuerdo del otro. Y entonces dije, no, pues la población mexicana no consume muchas almendras, la proteína de soya sí tiene un efecto importante. Entonces dije, ¿cómo puedo tropicalizar yo este concepto de portafolio aquí en la población mexicana? La siguiente, por favor. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un mercado potencial porque tenemos 25 millones de personas con dislipidemias, 30 millones con síndrome metabólico, 15 millones con diabetes, obesidad y sobrepeso, 40 millones. Otros grupos, pues, deterioro cognitivo, intolerancia a la lactosa, deficiencia de calcio. Hay muchos, muchos mercados potenciales en los cuales se pudieran desarrollar portafolios dietarios para padecimientos específicos y grupos especiales. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí empecé a decir, bueno, yo puedo desarrollar una combinación de alimentos, pues se ha utilizado estos. Ya sabemos, la semilla de chía, el nopal, la proteína de soya, frutanos, betaglucanos, antioxidantes, para el control de la dislipidemia, síndrome metabólico, obesidad, diabetes y DSL. Ya sabemos sus componentes que tienen, sus mecanismos moleculares y sus beneficios sobre la salud. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con estos alimentos? La siguiente, por favor. Vean aquí, empecé yo a desarrollar un portafolio dietario que era base de proteína de soya y fibra soluble. Porque ya sabíamos que la fibra soluble tenía un efecto en los triglicéridos. Pero dije, ¿qué pasa si yo combino estas dos cosas, proteína de soya y fibra soluble? Y que lo que vimos aquí, estudiamos esto en pacientes que tenían dislipidemias. Y les dimos esta combinación de proteína de soya y fibra soluble. Y vemos que existen hiporrespondedores, normorrespondedores e hiperrespondedores. Vean ustedes que aquí no todos los sujetos después de esta estrategia disminuían el colesterol de la misma manera. Unos casi no lo disminuían, mientras que el 51 había unos que respondían muy bien. También para el colesterol LDL, no para el colesterol HDL. Pero vean aquí que el 76.8% de la población disminuyó las concentraciones de triglicéridos. Queriendo decir que esta combinación es muy buena para la disminución de los triglicéridos. La siguiente, por favor. Y en la parte de nutrigenética, pues también tenemos bastante información. Pero aquí, ¿cómo las variantes hacen que nosotros respondamos de una manera diferente a una estrategia dietaria? Fíjense que encontramos que las personas que tenían un polimorfismo en este gen, en el ABCA1, y está presente en los mexicanos, vean ustedes que esta variante hace que los mexicanos tengan bajas concentraciones de colesterol HDL, obesidad y diabetes mellitus. Y que lo que encontramos que en efecto, vean aquí estos pacientes que tenían síndrome metabólico, son los que tienen más bajas las concentraciones de colesterol HDL. Sin embargo, eran los que mejor respondían a los tratamientos dietarios. Y que las mujeres son las que mejor respondían que los hombres. La siguiente, por favor. Entonces, también depende de nuestro genotipo, ¿no? Ahora, el nivel 0, como ya ven, es el que más me gusta y aquí podríamos estarnos todo el día. Pero vamos a seguir a los siguientes niveles. El nivel 1 y el 2 es la investigación aplicada, lo que se denomina la innovación. La siguiente, por favor. Vean, aquí teníamos un problema en México. Tenemos un grave problema de obesidad debido a este medio ambiente moderno, aparte de la predisposición genética. Pero tenemos disminución en el consumo de leguminosas, uso frecuente de antibióticos, desequilibrio en la microbiota, actividad sedentaria, mucha grasa en los alimentos, sobre utilización de la industria de alimentos rápidos, demasiada azúcar, porción de alimentos demasiado grande. Y vean ustedes que esto nos ocasiona obesidad y que esto es parte del síndrome metabólico. Que bajas concentraciones de HL, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y estatuas hepáticas que nos da el síndrome metabólico. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que encontramos en la Ciudad de México? Vean, encontramos que una de cada dos personas mayores de 20 años presenta síndrome metabólico en la Ciudad de México. Vean ustedes que al ir aumentando la obesidad, el índice de masa corporal, va aumentando la masa grasa, va disminuyendo la masa magra. En el panel B, vean cómo va aumentando la glucosa, la insulina, los triglicéridos, cómo van disminuyendo las concentraciones de HDL aquí en el panel E y cómo va aumentando la resistencia a la insulina. ¡Wow! Este es un grave problema de salud. Una de cada dos personas mayores de 20 años presenta síndrome metabólico en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo está la microbiota en estos sujetos? Vean ustedes aquí, muy interesante, que en la gráfica de componentes principales no alcanzo a diferenciar que las microbiotas sean muy diferentes. Cuando yo veo el índice de Shannon, ¿qué es lo que voy viendo? Que ya va disminuyendo la diversidad de bacterias al ir aumentando la obesidad aquí en el panel B. En el panel C, a nivel de filum, pues no veo gran diferencia en los tres grupos, pero vean a nivel de género, qué interesante. Estas, las franjas azules, vean ustedes cómo van aumentando prebotela, aquí prebotela copri, y ¿qué es lo que encontramos? Esta prebotela copri tiene en su pared celular un lipopolisacárido que es altamente antigénico. Y vean que cuando medimos el lipopolisacárido en los sujetos normales está muy bajo, pero los de síndrome metabólico tienen alta variabilidad, igual los de obesidad mórbida y síndrome metabólico. La siguiente, por favor. ¿Y cuál era la necesidad? ¿Se puede crear un producto a base de alimentos funcionales para disminuir las anormalidades bioquímicas del síndrome metabólico? Pues lo primero que tenemos es que tenéis una evidencia científica, aquí ya la tenemos. Vean esta combinación de alimentos que utilicé. La siguiente, por favor. Y aquí era mi pregunta, ¿cómo puedo mantener el apego al consumo de una combinación de alimentos en humanos? Entonces empecé a desarrollar un producto donde yo ponía esta combinación de alimentos en un sobre para que la gente se fuera más fácil y lo pudiera tomar todos los días. Porque yo le puedo decir a una persona, pues mire, usted se tiene que tomar dos meses y medio en lompali, pues tal vez se lo tome en una semana, pero no se lo van a tomar los dos meses. En cambio, si yo ya lo daba en un producto, tal vez sí lo podrían tener mayor apego. La siguiente, por favor. Vean ustedes, aquí empezamos a trabajar en los colores y en el sabor. ¿Cuál sería el mejor aspecto para que la gente se pudiera tomar su licuado? Se hicieron evaluaciones sensoriales de sabor, color, textura. La siguiente, por favor. El nivel 4, de investigación científica clínica. La siguiente, por favor. Entonces aquí desarrollé una estrategia. La primera, que era una dieta baja en grasa saturada, como lo pide la TP3. Y aquí diseñé este recetario que es gratuito. Mándame un correo y con mucho gusto le mando el recetario. Se llama Cuidando tu salud con menús bajos en grasa saturada y colesterol. Y lo seguían. Y en la segunda estrategia era la dieta baja en grasa saturada, más la combinación de estos alimentos funcionales. Este portafolio dietario es para diabetes o síndrome metabólico. Es natural, fácil de usar, sin efectos secundarios, diferentes sabores. Tienen un índice glucémico bajo, fibra soluble, insoluble. Y es mucho más económico que los medicamentos. La siguiente, por favor. Y qué es lo que vimos, que dimos esta combinación de alimentos en sujetos que tenían síndrome metabólico, que ya sabemos que ese era el problema. Y vemos que con esta combinación de alimentos funcionales, vean cómo va disminuyendo en el panel A la circunferencia de la cintura, en el panel B el índice de masa corporal, en el panel C los triglicéridos, en el panel D la presión arterial, la glucosa está dentro de los valores normales, empieza a aumentar un poquito el HDL, que eso es bueno. Pero vean aquí en el panel A de la derecha, cómo empieza a disminuir la leptina, la grasa corporal, la resistencia a la insulina, la hemoglobina glucosilada, la curva de tolerancia a la glucosa y de insulina, el hipopolisacarito. Vean ustedes aquí cómo va disminuyendo la inflamación de bajo grado y cómo van disminuyendo también los aminoácidos de cadena ramificada. La siguiente, por favor. Y esto también lo hicimos para diabetes. Ustedes, el número de personas con diabetes ha aumentado de 100, 108 millones en 1980, 422 millones en el 2014. Entonces, ¿qué pasa durante la diabetes? La siguiente, por favor. Vean ustedes aquí que ya estas gráficas de componentes principales nos dicen que la microbiota de los sujetos con diabetes tipo 2 sí ya es más diferente que la de los sujetos normales. A nivel de filum, vemos que hay un aumento en los firmicutes, disminución de los bacteroidetes, pero a nivel de género otra vez empezamos a ver que hay un aumento de prebotela y una disminución significativa de bacteroidetes. Y la bacteria que más encontramos que está aumentada en los sujetos con diabetes tipo 2 aquí en México es prebotela copre. La siguiente, por favor. Aquí uno de los problemas que encontramos es que tenemos tres tipos de personas con diabetes. Aquí este es un perfil de microbiota de los sujetos sanos. Después, durante los grupos de diabetes, tenemos algunos grupos, unos sujetos que consumen metformina, otros, glibenclamida, manmesormina y otros que saben que tienen diabetes pero no quieren consumir medicamentos. Entonces, se les midió la microbiota en los tres grupos y la microbiota de los pacientes con diabetes tipo 2 es muy parecida. Tiene esta prebotela copre otra vez, a pesar de que consuman diferentes medicamentos. Sí, aparecen bacterias que las hace diferentes, pero prebotela copre aquí está presente. La siguiente, por favor. Vean ustedes también que vemos que hay un aumento en las concentraciones del hipopolisacario de los sujetos con diabetes tipo 2. Por eso ya a la diabetes y a la obesidad se les considera como un estado crónico de inflamación de bajo grado. La siguiente, por favor. Y aquí, esto es muy interesante porque las personas con síndrome metabólico tienen cinco veces más riesgo de presentar diabetes tipo 2 y las personas con diabetes, el 80% va a sufrir de enfermedad cardiovascular o va a morir por enfermedad cardiovascular. Y uno de los responsables es este producto, el Tamao. Y vean ustedes que cuando nosotros consumimos alimentos ricos en fosfatidil, colina, carnes o mucho huevo, por la acción de la microbiota intestinal se forma la trimetilamina y por la acción de la flavimonoxigenasa, esta trimetilamina en el hígado va a formar óxido de trimetilamina y que se asocia con aterosclerosis, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, medimos el Tamao y vean que los sujetos con diabetes tipo 2 tienen más altas concentraciones de Tamao que los sanos y los hombres tienen más altas concentraciones de Tamao que las mujeres. Y que cuando hicimos aquí estas curvas de asociación, vemos que las personas que tienen Tamao son las que tienen menos concentraciones de colesterol HDL. Entonces, esto quiere decir que estas personas tienen más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. La siguiente, por favor. El nivel 5 es el desarrollo de la patente. Entonces, ya que yo empecé a hacer este producto, los del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal me apoyaron y me enseñaron a desarrollar este tipo de patente. La siguiente, por favor. Entonces, vean ustedes a quién empecé con la solicitud de la patente. Este proceso dura cinco años. El examen de forma, tiene que pasar un examen de forma. La publicación oficial de la solicitud de patente, el examen de fondo, que es en el 2015. En todo esto, pues realmente tuve que hacerlo sola, porque en mi instituto todavía no había una oficina de protección intelectual. Ya existe actualmente, pero cuando yo empecé no había. La siguiente, por favor. Y en el 2017 se procede al otorgamiento de la patente y ya me otorgan el título de la patente de este producto. La siguiente, por favor. El nivel 6, escalamiento planta pílto. ¿Cómo voy a desarrollar este producto para el control de estas enfermedades aquí en la Ciudad de México? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí en la planta píloto que existe en el instituto, yo contraté a una persona para que me ayudara a hacer todo el mezclado de todos los ingredientes, de todos los compuestos que ya había estudiado yo anteriormente. La siguiente, por favor. Aquí ya los fuimos a empacar a otro lado porque no tenemos empacadora. Y aquí en cada caja nosotros teníamos todos los sobres que se los dábamos a los pacientes para su tratamiento que duraba un mes en este caso. La siguiente, por favor. El nivel 7 y el 9. La siguiente. Entonces, vean que todos estos, a esto se le denomina la nutrición transnacional, todos estos descubrimientos de nutrición que puedan hacer de aplicación en los problemas de salud con un beneficio para la sociedad, con un beneficio para la industria de elementos. También se pueden crear diferentes tipos de productos. Y el instituto, a través de una oficina de transferencia biotecnológica apoyada por CONACYD, pues se empezó a desarrollar un producto para el control del síndrome metabólico. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto es con el objeto de alcanzar la nutrición personalizada. En un futuro, bueno, ya lo estamos haciendo nosotros, se hace una evaluación clínica, una evaluación dietética, evaluación del estado de nutrición, se toma una muestra para evaluar estos polimorfismos y ver qué predisposición a enfermedades a través de la nutrigenética y por medio de la nutrigenómica y la microbiota. Vamos a ver qué alimentos utilizar y por qué con el objeto de alcanzar la nutrición personalizada y tener una población más saludable. La siguiente, por favor. Entonces, traduciendo la innovación en la nutrición a la práctica, pues con todas estas investigaciones que se hacen a nivel de molecular, pues nosotros podemos tener soluciones nutricionales para la salud y el bienestar con una información para el consumidor, desarrollo de nuevos productos, patentes y comercialización. La siguiente, por favor. Y pues ya por último, quisiera agradecer a CONACYT en sus diferentes convocatorias, a YUSEC, a Dupont, al Instituto Danone y a Médiz por todo el apoyo que me ha brindado para desarrollar esta investigación aquí en México. Creo que eso es todo. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nimbe, por tu presentación. Es muy interesante escuchar de qué manera ha sido del cero al nivel siete de esta tecnología, sobre todo porque muchas veces como investigadores nos cuesta mucho trabajo ir visualizando cada uno de los pasos que tú nos has podido exponer en estos breves minutos. Yo he notado que existe un poco de resistencia a veces a ir escalando nivel por nivel. Y no es tan fácil. Exacto. Y no se entiende muchas veces que es una cuestión de mucha colaboración, que hay que ir buscando como las vías, las rutas para llegar a esto. A mí me parece que eres un caso de éxito que pudiéramos presumir a nivel nacional porque no es sencillo. Entonces, exactamente, como tú dices, es complicado y más siendo mujer a veces todavía es más complicado todavía. Pero y como ven ustedes, es cuestión de tiempo, de mucho tiempo. Y a veces las colaboraciones funcionan, a veces no también, pero pues es un esfuerzo de los investigadores, de los estudiantes principalmente también que juegan un papel muy importante en el desarrollo de estas investigaciones, que yo creo que es muy importante para nuestro país, ¿no? Sí, 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 sí. Justo eso. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat que te voy a ir leyendo, que tienen que ver con diferentes puntos de tu presentación. Sí. Me va a costar un poco de trabajo compartir directamente la diapositiva, si es que acaso se tiene que hacer, pero bueno, podemos irlo aquí platicando. Te preguntan, ¿cree que pase lo mismo con el frijol pinto que se consume más en el norte de México? Sí, yo creo que todas las variedades. Lo mismo me han preguntado para el nopal, otro tipo de alimentos. Entonces, va a ver sus variaciones dependiendo de la variedad del frijol o del nopal, porque no son las mismas condiciones de temperatura ni de tierra ni nada. Probablemente a lo mejor el frijol pinto no tiene tantos polifenoles, porque los polifenoles a veces se ven, si por ejemplo en la cascarita negra, en los alimentos que tienen cáscaras más oscuras, pues nos hablan de que tienen un tipo de compuestos biactivos particulares. A lo mejor el frijol pinto no tiene tantos polifenoles, pero a lo mejor tiene posiblemente, hay que estudiarlo, almidones resistentes. Entonces, yo creo que es una muy buena fuente de proteína y además podríamos considerar ya ahorita con la investigación que estamos haciendo como un prebiótico, porque acuérdense que los almidones resistentes, de ahí viene su nombre, resisten la digestión y que se van a metabolizar en el colo. Y entonces, por eso tiene un efecto prebiótico. Y recuerden de consumir cualquier tipo de frijol, porque México ha disminuido, significa mínimamente el consumo de frijol. Entonces, es muy importante para nuestra salud digestiva. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí nos dicen, muy buena presentación, y estos valores podrían ser diferentes dependiendo de la variedad de frijol y como el tipo de cocción, ya que en las partes del norte del país que he estado no consumen el frijol negro, como lo hacemos en el sur o viceversa. El pinto no lo consumimos en el sur. Como comentario, otro alimento que se consumían nuestros antepasados era la espirulina. Sí, hemos estudiado también la espirulina, el frijol, pues ya lo habíamos comentado, sí va a haber diferencias, estoy seguro, pero el cocimiento, eso es muy importante porque los frijoles se deben de consumir no más de 40 minutos con un previo remojo. El remojo, pues lo hacían las mamás, no sabían por qué, pero lo hacían. Sin embargo, pues ahí se van muchos azúcares solubles, como la... Espérenme, son dos azúcares que son los responsables de la flatulencia. Entonces, por eso las mamás remojaban los frijoles y con eso, pues se van esos azúcares. Sin embargo, se ha demostrado que estos azúcares son importantes para evitar cáncer de colon. Entonces, pues ya ustedes deciden si quieren tener un poquito de flatulencia o disminuir el riesgo de presentar cáncer. Entonces, pero sí, no sobrecocinarlos, eso es muy importante. Acuérdense, cocinarlos 40 minutos sin sal, ya después ponerlas en la sal para evitar que se tarde más en el cocimiento, ¿no? Y sí, entiendo perfectamente que hemos de tener muchas variedades de frijoles y habría que estudiar toda esa variedad, ¿no? Pero que va a tener un efecto benéfico, lo va a tener. Y aquí nos hacen una pregunta similar, pero con el nopal. Nos dicen, una pregunta, ¿el consumo de nopal tiene que ser cocido o crudo para obtener los beneficios antes mencionados? Bueno, pues yo también me hice esa pregunta, porque acuérdense que yo me hago muchas preguntas y lo probamos crudo, cocido, al vapor y deshidratado. Y lo que vemos, por ejemplo, si ustedes acostumbran a tomarse su licuadito de nopal en la mañana, está bien porque conserva más la vitamina C. Recuerden que el nopal tiene como 20% de la recomendación de vitamina C y el calentamiento disminuye los niveles de vitamina C. Entonces, lo comen crudo, está bien, pero vemos que un ligero calentamiento por no más de 10 minutos mantiene como que hace que la matriz donde están los polifenoles se libere y aumentan los polifenoles, que también tiene un efecto muy importante en la microbiota. Entonces, yo les recomendaría que se lo tomen entre crudo y no cocido más de 10 minutos para mantener sus características. En México tenemos la costumbre de maltratar muchos a los alimentos y les ponemos y les quitamos y les lavamos y no es necesario. Y si los cocen, cozanlos al vapor y no le tienen la babita, por favor, porque ahí viene la fibra soluble. Muchas gracias. Aquí nos preguntan que si los alimentos elaborados a base de nopal, como las tortillas y todos esos productos que hay en el mercado, ¿mantienen alguna de sus propiedades funcionales? Pues mira, yo si fuera una empresaria y vendiera tortilla de nopal, lo primero que le mediría sería el índice glucémico. La tortilla por sí sola tiene un índice glucémico alto, ¿no? Por eso hay que no comer tantas tortillas. Si le ponen nopal, no sé para qué le ponen, pero habría que medir si realmente la adición del nopal y cuánto nopal le están yendo a la tortilla para ver si realmente disminuye el índice glucémico de la tortilla. Entonces, yo eso era lo que haría para realmente darle un plus a mi tortilla con nopal. O no sé si nada más la pintan de verde para decir que tiene nopal. Pero por eso, todo eso hay que demostrarlo y ver si realmente tiene un efecto benéfico para la salud del consumidor mexicano. Muchísimas gracias. Aquí nos dicen, también estaría interesante ver todas esas plantas medicinales que venden para curar enfermedades, así como también algunos otros alimentos regionales, como insectos, amaranto, quelite. Estamos estudiando ya los insectos. Es muy interesante, muy interesante la parte de los insectos. Yo quisiera estudiar todos los alimentos, pero creo que no me alcanza la vida. Necesitaría muchísimos estudiantes, muchísimo, mucho dinero para poder estudiar todo eso. Pero México es un país rico y como ustedes dicen, cada región tiene sus propios alimentos, sus propias plantas, que hay que estudiarlas. No estudiar los alimentos que están de moda. Por ejemplo, yo de repente oía que la dieta mediterránea era lo máximo. Sí, a lo mejor sí, pero los mexicanos no consumimos la dieta mediterránea. Nosotros comemos la dieta local, pero hay que estudiarla para ver si realmente tiene un efecto benéfico sobre la salud. Y tenemos, es un país rico en muchos alimentos, entonces tenemos una tarea muy grande de poder estudiar todos estos alimentos. Muchas gracias. Aquí te preguntan por el efecto del amaranto. El amaranto. Siempre me han preguntado el amaranto. A veces es complicado. No tiene tanta proteína como una leguminosa. Es, tiene algunos aminoácidos limitantes. Entonces, para hacer un estudio con el amaranto, no puedo ajustar la proteína porque no tiene, no alcanza la proteína. Entonces, sí, probablemente tiene algunos aminoácidos que son importantes, pero por cuestiones de que no es una muy buena fuente de proteína, no la podemos estudiar. Y yo creo que sí ha de ser interesante, pero hay que estudiar algunas otras fuentes que aporten más proteína para que realmente nos sirva como un alimento de que aporte suficiente proteína para tener un buen crecimiento, ¿no? Claro. ¿El producto que desarrolló está a la venta? Bueno, fíjate que es una historia interesante. Uno como investigador nunca te enseñan a ser emprendedor o te enseñan a ser, este, pues, empresario. Y entonces, es más, ni sabía yo cómo empezar a hacer la patente, ¿no? Tuve que empezar a tomar cursos, ir al INPI, hacer que me enseñaran, que me todo. Pero siempre hay un, hay gente que trata de abusar de tu investigación y eso fue lo que nos pasó, ¿no? Una persona que le dijimos que él se encargara, uno, pues, como no tenemos las herramientas para hacer en el instituto esa comercialización, se le pidió a una persona que si él quería hacerlo, dijo que sí, pero al final ya no quiso regresar las regalías al instituto y ha regresado regalías muy pocas realmente y él ha sacado provecho realmente de la comercialización de ese producto, ¿no? Sí, 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 es una cuestión que genera también un poco de, no sé si desánimo en los investigadores. En algún momento yo asistí a un congreso de transferencia de tecnología, donde lo que se trataba es que los investigadores que tenían patentes pudieran hablar de ellas ante la Secretaría de Economía y algunos empresarios. Y muchas, hubo muchos investigadores que no tenían muy claro, como tú bien lo mencionas, de qué manera es que beneficiaba a los empresarios el hecho de que ya tuvieras una patente o de qué manera poder relacionarse con los empresarios. De hecho, uno de los investigadores dijo, a mí me invitaron, pero para decir verdad, no tengo idea qué estoy haciendo aquí. Este es mi patente, resultado de mi investigación, pero no sé qué estoy haciendo aquí. Sí, exactamente. Entonces, pues, esto es todo un proceso. Yo creo que debería de haber más comunicación entre los investigadores, los que se encargan al desarrollo de la patente el año pasado, el antepasado, bueno, antes de la pandemia más bien hubo mucho énfasis en el Instituto para el Desarrollo de Patentes. Entonces, la cosa es de que uno cómo se protege como investigador y realmente ya han cambiado la ley, ya hay una ganancia para los investigadores que antes no se podía, ahora sí ya se puede. Entonces, ha ido cambiando, todo es lento, pero ustedes pueden hacer su propio licuado de nopal con avena o por ejemplo, les voy a dar mi receta secreta que yo hago, ya saben, las mujeres tenemos muchas cosas que hacer, entonces hago mi avena, que puede ser una taza de avena con un litro de leche de soya y le ponen canela, le ponen vainilla, cocoa, un poquito de azúcar mascavado y les puede servir para varias porciones en la semana. Entonces, ustedes ir cambiando, pueden hacer su licuado de nopal o puede hacer su licuado de nopal que le añadan proteína de soya o hacer esas combinaciones de alimentos. Recuerden que la semillita de chía se la pueden añadir al yogur, a las ensaladas, a la sopa. Entonces, es un poquito otra vez traer de regreso todos esos alimentos que de repente en nuestra juventud, principalmente de los jóvenes, a veces me los menosprecian un poco, pero yo creo que tenían realmente un efecto benéfico mucho mejor para la salud, ¿no? Claro que sí. Muchas felicitaciones tienes aquí en el chat. Ay, muchas gracias. Les agradezco todo su tiempo por estar aquí acompañándome. Hay otras preguntas también acerca del frijol. Aquí nos hacen una pregunta relacionada con la pandemia que estamos viviendo. Nos dicen, ¿cómo afecta la enfermedad COVID-19 en relación con la microbiota intestinal cuando éste ataca principalmente al sistema digestivo? Bueno, fíjate que hay, sí, no les puedo decir mentiras, no sé realmente que tenga que ver el COVID. Es un virus que ha traído mucha controversia, se habla de muchas cosas. Yo no les quiero decir algo que realmente yo no tengo experiencia en esta parte del COVID. Te preguntan que si has investigado el uso de la herbolaria en la microbiota. No, pero estaría muy interesante. De seguro va a tener un efecto muy interesante. El problema es que estas tecnologías son caras y de repente nos enfrentamos que todo el mundo quiere hacer algo y no se acaba de hacer porque son muy caras. Entonces, sí, tenemos ver de qué manera podemos colaborar con otras personas que estén comprometidas realmente por la investigación. Porque te digo, puede haber correlaciones, a veces funcionan, a veces no funcionan. Entonces, que todo quede muy claro y que se compartan los gastos entre todos. Porque antes se podía decir, yo te hago esto, yo te hago. Y ahora cada día es más difícil, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado. Y actualmente, pues sí, la investigación nos sale muy cara. Sí, claro. Aquí te dan las gracias y nos hacen una pregunta relacionada con la mantequilla, Gui. Ves que se puso mucho de moda y que ahora es mantequilla clarificada. Que si sabes o cuáles son los efectos en la salud de quien las consume. Pues, miren, hay que tener mucho cuidado con esas modas. Yo lo primero que haría es hacer un perfil de ácidos grasos. Ahí vamos a ver si realmente es mantequilla o es una, este, una, ¿cómo se llama? Una margarina. Realmente tenemos que ver si realmente tiene lo que dice que debe de tener una mantequilla. Yo creo que eso es muy importante. Yo no les puedo decir, hay que analizarlo. No se confíen porque de repente entran de moda alimentos que ni siquiera yo los había oído escuchar en mi vida. Y que ya tomaste la hierba de no sé qué y realmente, ¿dónde está el trabajo de investigación? ¿Dónde está esa evidencia científica que nos pueda decir que eso tiene un efecto en la salud? La industria tiene un mayor impacto en la publicidad que nosotros los investigadores. Y entonces de repente oigo que, entonces hay que tener mucho cuidado, lean mucho acerca de realmente si tiene, no, no, no vean internet, lean a ver si aparece esa hierba que ustedes dicen, esa planta, todo si realmente tiene una evidencia que respalde, que tenga un efecto en la salud. Nos toma muchos años estudiar un alimento, muchos años, porque pues tienes que estudiar el efecto en todos los parámetros bioquímicos, el efecto en los genes, el efecto en la microbiota, hacer los estudios en humanos. Entonces es un trabajo que lleva muchos años. Muchísimas gracias, Nin ve aquí, te siguen felicitando mucho, son muchas las felicitaciones. Ay, muchas gracias, les agradezco mucho. Muy agradecida la audiencia, están interesados en tu recetario. Ah, claro que sí. Este, les puedo poner aquí, ¿en dónde les pongo mi correo para que me lo manden en el chat, verdad? Sí, si pudieras ponerlo en el chat y también esta presentación, pues es grabada y la vamos a compartir en canales oficiales de El CibNor, para que una vez que esté lista, te la comparto y la puedas difundir también. Ok. Entonces, bueno, yo creo que pudiéramos seguir hablando todo el día, tu investigación es muy relevante, súper interesante, además me fascina tener invitadas como tú, que son tan abiertas, que tienen esa apertura, que son mujeres talentosas, que siempre están dispuestas, ¿no?, a comunicar, a comunicar su quehacer, ¿no? Sí, y una de las cosas es apasionense con su trabajo, que realmente eso es muy importante. Yo entiendo que a veces no es fácil, yo lo entiendo perfectamente, pero si hay algo que te gusta, pues tienes que apasionarte para que te salga bien, ¿no? Entonces yo les aconsejo que se apasionen de su trabajo. Muchísimas gracias, Ninve. Y mira, para cerrar, antes de despedirnos, quisiera compartirte una pequeña constancia de tu participación, que en realidad la Academia de Biotecnología decidió que, por la relevancia de tu trayectoria, de tu trabajo, íbamos a considerar este seminario como una ponencia magistral. Entonces, aquí te comparto, la puedes ver, te la voy a hacer llegar por correo y, bueno, agradezco muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros. En la Academia estamos muy agradecidos de tenerte y, bueno, esperamos que no sea la primera vez y que podamos seguir en contacto. Claro que sí, agradezco muchísimo la invitación y espero que haya sido de interés. Por favor, envíenme el correíto y con mucho gusto yo les hago llegar al recetario. Muchísimas gracias, Ninve. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.